de una chica muy linda muy tierna que se enamoró el nombre que la trató algo malo y esta es una canción que le dedico a él ¿sí? venga a ver si la conocen y e no time to recreate give taste association with y en o sin en me y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!